En uno de los títulos más importantes del día domingo, ¿por qué? Hanson, abogado de Mijapi de Ramírez, dijo ayer, como saben yo tengo un vivo por YouTube, dijo, afirman que se lo habrían llevado un conocido. El doctor Hanson afirma en una declaración que dice, mirá, lo que está claro, me dice Hanson, creo que tenemos el recorte chicos, es que se lo habría llevado un conocido. Y no solamente eso, lo que dice Hanson es que hay información en celulares de policías, los cuales aparentemente demuestran que hubo delito, y no solamente eso, que en las próximas horas, más allá de lo que tenga que expedir y decir, pos serpenso, nos vamos a llevar una sorpresa. Creo que está el recorte de Hanson, ponémelo a Ale, poné la partecita que Hanson lo dice, porque lo dice textual y lo dice muy bien, y nos sorprendió a todos, los que estamos obviamente siguiendo esto después de tantísimos días, y que nos cuesta saber qué es lo que sucedió y demás. Miren lo que decía en exclusiva Hanson, explicando parte de lo que está sucediendo en la causa, cosas que todavía del todo no se saben. Después habló la mamá, habló el papá, el papá trató a la audilina de mentirosa, salió a cruzarlo, chirivín, salió chirivín a cruzarlo porque dice, pará, le acaban de hacer un estudio y no es mitómana. Simplemente que, obviamente, es influenciable, por así decirlo, pero no es mentirosa. Pero bueno, si el hermano dice, sí, la audilina es mentirosa de piba, bueno, hay que ver la situación también de la audilina. Después le pregunto a la mamá, ¿qué opinas de Benítez? Y raro, lo encontré en una moto ahí. Nombra y mete nuevamente en escena a Camila. La mamá de Loan vuelve a meter en escena a Camila. Una familia que ahora está abordada por el doctor Gallego, que quiere tratar de dar un poco de claridad a esto. La gente está muy enojada con la familia, eso hay que decirlo. La relación todavía está rota con la gente y la familia, porque a la gente lo único que le importa es saber qué pasó con Loan. Me meto, obviamente, con toda la mesa. Si en los teléfonos hay confirmación de delito de los policías, puede ser delitos de encubrimiento o delitos de saber exactamente qué pasó. Lautaro, después voy con Nadia. No, yo creo que, digo, en el caso Loan, lamentablemente, tenemos a veces muchas más preguntas que respuestas, pero... Bueno, pero esto es una respuesta, ¿eh? Esto es una afirmación y una respuesta. Pero a eso iba. Vos que has estado, porque recuerdo estar sentado acá, y verte recorrer la geografía primero que nadie allí, y digo, desde aquel entonces, como bien dice el Graf, más de 100 días hasta ahora, esta es una de las pocas, si no la primera respuesta que vos ves o hay... Y son dos respuestas concisas respecto a las preguntas que uno siempre hace. Y habría, no, no, por su estudio y porque me consta, el doctor Hanson, que ha recorrido el 9 de julio, preguntado y demás, queda clarísimo, y él estuvo en todas las audiencias, chicos, hay que decirlo, en todas las audiencias, Hanson no faltó en una, ¿está bien? Desde que está en la causa, no faltó en una, me consta, porque incluso cuando yo sabía que estaba declarando tal o cual, siempre le mando a todos los abogados. Y Hanson me dice, che, estoy en audiencia, bueno, listo, no te molesto. Che, estoy... No, o sea, si Hanson dice esto porque tiene la información certera de que se lo llevó un familiar, y a dónde viene el se lo llevó un familiar, que está comprobado que si se lo hubiese llevado a otra persona, Logan no hubiese gritado a nadie. Porque la familia dice que si él no hubiese ido nunca con un extraño, hubiese gritado o no hubiese ido nunca. No, totalmente, pero aparte también descartaron que sea una red internacional de trata. No, 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 no. Él dice que es intrafamiliar, lo puede haberse encontrado un familiar, pero se lo puede haber entregado a cualquiera. Sí, sí, pero que no es de trata del exterior. No se sabe. O sea, que no es que vinieron a buscarlo. O sí, o lo llamaron a uno y le dijeron, che, mirá, hay tanto por un nene. Ah, pará, tengo un sobrino acá. Sí, yo quiero aprovechar para contar una experiencia personal porque hace muy poquito, antes de que suceda esto del caso de Loan, estuve en misiones y crucé a Paraguay y no me han pedido absolutamente ningún papel, ni para entrar, ni para salir. No me han revisado absolutamente nada. Digo, imagino que los controles se habrán puesto rígidos a partir de ahora porque estuve allí y a la semana pasó esto. Pero nada, y cruzábamos, había chicos, o sea, nada de nada. Es una madre que cruzó con cinco nenes y no le pidieron nada. Incomprobable que esos cinco nenes hayan sido hijos de esa señora. Ahora, yo lo que no entiendo es, si nosotros estamos sacando conclusiones acá, te escucho a vos, querido Alejandro, lo escucho a Nahuel Suárez, que también va... Todos los días a las 14, Nahuel, probamos. ...va marcando cosas que van sucediendo. ¿Cómo es posible que la justicia no vea...? No, no, pará, pará, por ahí lo ve no te lo quiere decir, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Porque si Hanson lo dice es porque la justicia ya lo vio. Ojo con esto, de verdad. Es que el problema está ahí. Mirá si nos sorprenden en estos días. A mí me dijeron, mirá, Ale, estos días va a haber una bomba. Por eso sacamos el tema hoy. En un ratito va a hablar la mamá y en un ratito va a hablar el papá. Como no los habías escuchado antes, porque siempre los escuchaba diciendo no, extraño, me dijo no. Ahora van directamente contra dos personas que ellos consideran que están metidos. Ahora, vuelvo a decir, que sea un transfamiliar, ¿desmiente la trata? No, no, no. Porque tranquilamente pudo haberlo sacado. Benítez, por ejemplo, un ejemplo, y entregado a una red de tata que se lo había pedido y le depositó un dinero. Hay que verlo. Hay que verlo. Por algo, en su momento, la justicia correntina, que no le convenía, hay que decirlo, lo pasa al fuero federal. En las próximas horas vamos a saber mucho más de esto, pero tengo que seguir, chicos. Ahora en un ratito volvemos. En exclusiva, en un ratito, todos los WhatsApp de Pampita Moritán, los que no viste, van a estar acá. Y si puedo voy a llamar a Ángel Debrito en vivo. Que me atiendan a otra cosa. Seguro. Metemos en otro título más importante de este día domingo. Y este es un título fuerte. Y otra vez hay que hablar de, obviamente, inseguridad, porque mataron de un balazo en el corazón a un nene de 10 años que jugaba afuera de la casa. Es uno de los títulos más fuertes de este día domingo, lamentablemente. Lamentablemente hay lugares de la República Argentina que están totalmente destruidos. Y ese caso de este título del día domingo, ahí lo vemos a este nenito de 10 años que... Tomás. Lamentablemente le metieron un balazo en el corazón. El ataque ocurrió cuando dos hombres, a bordo de una moto Honda Twister 250 Blanca, dispararon a otra moto en una persecución. Un aval impactó en el pecho del nene que estaba parado en la vereda. Las primeras averiguaciones indicaron cuatro integrantes de dos facciones del barrio Bernal. Atención con esto, de verdad, porque va a haber muchos asesoramientos en el día de hoy y lo va a ir cubriendo A24 a lo largo de todo el día. Están, o sea, dos facciones del barrio Bernal que están enemistadas, que tuvieron un ataque... Nada, gente que la verdad que debería recibir un plomo en la cabeza. El nene fue trasladado de urgencia por su mamá a la sala de la unidad de pronta atención, donde murió antes de ser debilado del hospital El Cruce de Florencio Varela. La imagen es terrorífica y cosas, Lautaro, que siguen pasando con inadaptados, con gente que debería estar tras las rejas andando de los tiros por la calle. Sí, en este caso tenemos que hablar de dos detenidos, ambos de 18 años, ambos con antecedentes. ¿18 años con antecedentes? Algunos de estos antecedentes realizados en conjunto con menores. Esto lo venimos hablando hace mucho. La necesidad de la baja de la imputabilidad, la necesidad de una ley de reinterancia a nivel nacional. Hablamos de Joel Pogonza, que es quien habría disparado. Por ahora lo ponemos en potencial hasta que vaya avanzando la investigación. Hablamos de Sebastián Nahuel Ruiz. Es decir, ambos de 18 años, cuando cometen este atroz asesinato, un disparo en el pecho a Tomás, a quien vemos en imagen. Es durísimo. Que es durísimo. Primero que es inevitable recordar, porque fue hace dos, tres meses, a Bastián, lo debes recordar. El chico que también, en zona sur, lamentablemente falleció en el acto por un tiro, en este caso, de unos malvivientes. Y en este caso en particular, bueno, ahí vemos el arma que se secuestró, la moto. Después de este tiroteo que da en el medio, imagínate la escena, ¿no? 8, 9 de la noche, que es donde se estiman las pericias que ocurrió en ese momento el episodio. Un chico jugando en la calle. Estas personas, por así llamarlas, que se enfrentan a tiros, muere. Llega, lamentablemente, muerto al hospital. Y pasan rápidamente, en el escape, por la comisaría. Bueno, allí se alerta a la policía, se produce la persecución y finalmente los capturan. ¿A qué cámara tengo que mirar, chicos? ¿A esa? Lo voy a volver a decir. No quiero que a estos dos pibes, con mis impuestos, le paguen la estadía en la cárcel. Muy bien. ¿Está bien? Hay cosas que ya no quiero. Lo dije las otras vueltas con un caso similar y lo vuelvo a decir ahora. No quiero que con la mía mantengan vivos estos dos tipos. Hay formas y formas. Ya está comprobado que los violadores no tienen salvación. ¿Sí? No tienen salvación. Lo dijo un especialista sentado aquí, en este programa y en un montón de programas más. Que son reincidentes. Los pedófilos, reincidentes. Castración química, todo eso no sirve de nada. Bueno, en algún momento para que estas cosas terminen, hay un montón de cosas que van a tener que cambiar. Se van a tener que sentar, en vez de discutir si hay que poner una farola en una plaza, o en vez de discutir si hay que poner una fotomulta más, o en vez de discutir si, no sé, si se arreglan la dieta o la baja, no sé. Si ponemos una puerta, no sé, hay que empezar a discutir qué es lo que está pasando con la inseguridad, con los menores y con los asesinos. Hay que dar un castigo ejemplar para que esto empiece a decrecer. ¿Por qué? Está bien, después la herencia, todo lo que me quieran decir, pero hay que hacer algo. Porque diciendo, esto viene de antes, no importa. Mirá, mirá, mirá esto. Para acá, poneme el arma otra vez. De este lado, poneme el arma. En Argentina, y lo vuelvo a decir, en cualquier barrio de la República Argentina, es más fácil comprar eso que está ahí que un chocolate. Es más barato comprar ese fierro que ves ahí que un chocolatín. Y es más, hay en casas o en lugares y en ferreterías que vos podés alquilar una herramienta. Estos tipos que dicen que salen a laburar y que habría que darle un plomazo en la cabeza, alquilan estos fierros para salir a delinquir. Y le dan un porcentaje del botín al tipo que se los alquiló. Hay que decir las cosas como son. No, no lo podés decir en televisión. Me chupa un bledo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo puedo salir de acá, me pueden pegar un tiro, le pueden pegar un tiro a mi hija. Esto les puede pasar un día a ustedes. Y si no cambiamos algo, les va a pasar. Ahora, cuando les pase, sí, lo cambiamos todo. Bueno, tratemos que no les pase. Podemos hacerlo antes. Nadia, te quiero escuchar. No, digo, estoy totalmente de acuerdo y me parece que amerita un castigo correspondiente, pero también debe haber una inversión en educación a los menores. En educación, en que los comedores también tengan comida. Porque digo, estos chicos, estos adolescentes salen a delinquir porque tampoco tienen un norte. Bueno, pero ni un norte, ni un sur, ni un este. Nada. No tienen. Por supuesto. Pero digo, la inversión en educación también es importante para sacar adelante al país de la inseguridad y que estas cosas dejen de suceder. Hay datos que son incontrastables y que, digamos, contra el dato duro no se puede ir. El 40% de los presos que están en comisarías tienen antecedentes. ¿Qué quiero decir con esto? Y por eso vuelvo a la famosa ley de reiterancia. El juicio lo tienen que esperar adentro. Tal cual. Eso es lo que tiene que suceder. Tal cual. Porque si no... Y otra cosa. Si el caso no es conocido, siguen choreando. Y otra cosa. Y matando. Escuchaba al querido Nahuel el viernes, ¿no? Enfermo es el que le agarró una gripe o el tipo que murió de cáncer. Enfermo no es este, ¿eh? No, no. Tal cual. Porque con el verso... Digo, porque nosotros caminamos la calle, tomamos transporte público y tenemos miedo de sacar el auto y miramos para los dos guines cada vez que salimos a la calle. Entonces, somos ciudadanos de a pie, además de estar ejerciendo nuestra formación de periodista. Y además, rápido, cuando matan uno de estos, cuando matan uno de estos, tenés que ir a los velorios que están tirando tiros para arriba. Quedan las casquillas tirando acá, las motos dicen horro. Voy con Robert. Robert. Dale. Tenés años, obviamente. No, la verdad que... No estoy haciendo nada nuevo. ¿Qué sentís vos de esto? ¿Se puede cambiar? ¿Es un cuento de nunca acabar? No, así cambiar no se va a cambiar. Está claro que no. Mientras el país no crezca, no se puede cambiar. Ahora, ¿cuál es la política? Como en tantas cosas, en la Argentina hablaron de la grieta en el fútbol, de la grieta en tantas cosas, en esto también no hay una política clara sobre qué se debe hacer en torno a los menores, la edad de imputabilidad, todos... Hasta el Papa habló de eso, ¿no es cierto? Hace una semana. Entonces, vos cómo haces, por ejemplo, vamos a un recurso, no hay plata para nada, no hay obra pública. ¿Quién hace una cárcel? ¿Quién hace una cárcel? Hay un montón de gente que va a cuidar el Congreso, ¿no? Con un montón de tecnología para los manifestantes. Sí. Yo, de verdad, no es crítica, ¿eh? Es tratar de sumar. Le digo en vivo ahora a Patricia Burrich. ¿Hay alguna forma de utilizar todos esos recursos para colmar todas las calles y meter a estos tipos, ir a patear las puertas de las villas de todo, empezar a meter a todos estos tipos adentro? ¿Esta mano dura, que hay para algunas cosas, la podemos poner en otro lugar? ¿El gas pimienta se lo podemos tirar en el ojo a otra persona? Digo, si se puede. Bueno, hay un artículo de estos días... Me tengo que ir a una pausa, yo sé que... Ahí voy, ahí está, voy. Que la situación en Rosario, desde que se pusieron de acuerdo, trabajaron más o menos en conjunto la fuerza de la provincia y la fuerza de la nación, mejoró la situación. Hoy Rosario no es tapa todos los días, con uno, dos, tres muertos como llegamos a tener. Bueno, ahí tenés un ejemplo, pero vuelvo a lo mismo. Eso tiene que ser... Mañana sos vos el presidente, pasó, soy yo, y después él. No tiene que cambiar. No puede ser que uno venga... Ah, no, esto es perseguir, pobre... No, 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 basta. ¿Estamos con eso? No, no, basta. No se va a cambiar. No se va a cambiar. Seguime con Robert, no me sigas a mí. Seguime con la cara de Robert. Mirá, vos seguime con la vista, Robert, seguime con la vista. Gracias. 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 Gracias.